Coreisa, una de las principales empresas de nuestro municipio, ha puesto en marcha una campaña a nivel nacional donde va a regalar más de 500.000 unidades de monodosis de aceite virgen extra entre los hosteleros. Con esta acción, la firma Aceitera quiere contribuir a hacer más llevadera la situación por la que atraviesan bares y restaurantes que hace poco han abierto o van a abrir sus puertas, y tras el cierre de los mismos derivados del estado de alarma ante la crisis sanitaria del COVID-19. Del mismo modo, Coreisa quiere devolver así a la hostelería la fidelidad hacia sus marcas y la relación mantenida durante años, contribuyendo al mismo tiempo a ayudarles a adaptarse a las nuevas normativas de seguridad sanitarias. Es una iniciativa que tomamos porque, como nuestra empresa es líder a nivel nacional en el canal ORECA, queríamos ayudar en la reapertura, que es un tema muy importante, y por ello decidimos llegar al máximo punto de establecimientos españoles con más de 500.000 monodosis de aceite, de aceite de oliva virgen extra. Las circunstancias evidentemente han sido malas para la empresa, igual que para la mayoría, pero como nosotros tenemos otras, digamos, patas de banco, donde la exportación tiene un papel importante que no se ha visto afectado en absoluto, eso nos ayuda mucho. El tema de la venta a granel, que también es muy importante para Coreisa, tampoco se ha visto disminuido, al revés, ha crecido. Y la parte de envasado, que es donde más lo hemos notado, lo que sería retail o la venta a supermercado, ha crecido más de un 25%, y la parte de hostelería, pues bueno, es la que realmente hemos notado este perjuicio, pero bueno, con inventiva y con ganas estamos sacando esto adelante. El Ayuntamiento de Osuna va a colaborar con Coreisa en el reparto de estas monodosis. Es por ello que la delegada municipal de comercio del Ayuntamiento de Osuna, Yolanda García, ha participado en el acto de entrega de las mismas, que ha tenido lugar en las instalaciones de la empresa, situadas en la carretera de la Antejuela, para su posterior reparto que realizarán los servicios generales del Ayuntamiento. Un acto donde también ha estado presente Antonio Román, director general de Coreisa, y Laura Santana, responsable de calidad. Magnífica iniciativa. Es muy importante que una empresa, como de las características y de la importancia que genera tantísimos puestos de trabajo en nuestra localidad, como es la empresa Coreisa, pues haya tenido ese bonito gesto de responsabilidad social, queriendo devolver a la sociedad todo aquello que, bueno, que a lo largo de todos estos años, 40 años que llevan ya de trabajo, pues también llevan recibiendo de ella. Así que desde el Ayuntamiento de Osuna, pues han pedido nuestra colaboración para que podamos ayudar en el reparto, a todos los establecimientos de esa caja de aceite de oliva alto oleico, de 15 litros de aceite de oliva alto oleico, y también de esa caja monodosis de aceite de oliva, y bueno, pues para nosotros simplemente dar la enhorabuena, dar las gracias en nombre del Ayuntamiento y en nombre del pueblo de Osuna. Aunque la campaña se realiza a nivel nacional, en el caso concreto de Osuna, Coreisa, además de entregar un cubo de monodosis de aceite de oliva virgen extra, va a realizar un mayor esfuerzo con los establecimientos de hostelería de nuestra localidad, haciéndoles entrega de una caja de girasol alto oleico de 15 litros, para que todos los establecimientos de nuestro municipio arranquen su actividad utilizando uno de los mejores aceites del mercado profesional, Si agradecíamos a los hosteleros de toda España el apoyo que siempre hemos tenido de ellos, en Osuna especialmente, que nuestro aceite se consume mucho, tanto para freír como para el tema de desayuno, hemos hecho para que todos en el arranque cuenten con una caja para freír, una caja de aceite alto oleico, y además con una caja de monodosis, para que todos los desayunos vean la marca Capicúa, y el apoyo de Coreisa, que es muy importante en estos momentos, creemos, claro. Con motivo del COVID-19, de la crisis sanitaria, bueno, pues se tuvo que decretar el 14 de marzo el estado de alarma, y como consecuencia de eso, pues nuestros hosteleros y nuestros restaurantes tuvieron que cerrar sus puertas, y bueno, afrontar pues una situación bastante complicada, porque sin falta, o sin ningún tipo de ingresos, pues tuvieron que hacer frente a una serie de gastos muy importantes, ¿no? Continuar con los mismos gastos que habían tenido hasta ahora. Llega el momento de la reapertura, y esta empresa, con esa responsabilidad social que lleva a cabo, pues quiere ayudar a estas empresas a que puedan reabrir con más facilidades. Por lo tanto, es un bonito gesto, una bonita labor, y estamos eternamente agradecidos. Coreisa tiene el sabor de más de un siglo de tradición aceitera. La empresa con sede en Osuna está en manos de la cuarta generación de la familia Spoon, y propietaria de varias empresas que giran en torno a la cadena de valor del fruto del olivo. Actualmente, la actividad se centra en refinar, envasar y comercializar distintos aceites vegetales, desde el virgen extra, pasando por el virgen, el de orujo de oliva y el de girasol alto oleico. Además de otras especialidades, propietaria de marcas propias como Capicúa, con las que envasan el 90% de su producción. Coreisa es líder en el canal Horeca, donde comercializa el 60% de su volumen, y donde experimenta el mayor crecimiento gracias a sus innovaciones de productos y envases. Está dentro de las 10 primeras empresas, según ANIERAC, que es la Asociación Nacional de Embasadores, estamos presentes en las principales empresas de retail, como ya he comentado, Alcampo, Carrefour, etcétera, etcétera. Y después en Horeca hay una parte que sería Casa & Carry, que las principales son Macro, Miquel, Coalimén y muchas en Andalucía, donde estamos muy presentes, ¿vale? Y eso nos hace ser una empresa líder en el sector de hostelería en España, líder.